Loco, transmití lo que dices sobre la Sony y la BCS Pene Que verga es la BCS Pene, amigo No, de que se cagan de risa, la concha de mi madre No te puedo creer que soy tan pelotudo Ay, no entendí Es un tarap BCS Pene Es un calcio Martín, Martín Es un tarap No me di cuenta, no me di cuenta Es un pelotudo Caí como el mejor Ya tenemos clip para arrancar la cornevada